Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Como cuáles podríamos comer, señor papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Coma una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. Él es una superpapa. Todas las mañanas vemos tu programa. Muy bien. Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor papas. Le enviamos unos dibujos al señor papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! ¡En sus marcas, listo, fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado. Está sediento de tanto correr. Vamos a ver por el telescopio. ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay, no corre muy rápido! Papá llega al gran taller. ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía. ¡Toma esta paleta! Muchas gracias, gran perro. ¡Qué refrescante! ¡Oh! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Ya puedes detenerte, papá cerdito! ¡Ya tenemos dinero para reparar el techo! ¡Oh! Al fin, la avispa se fue. ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo! ¡Gracias, papá cerdito! ¡Oh! 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 ¡Eso no fue nada! La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero, papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera. Y después le pasan el bastón a los niños. ¡Mamis y papis! ¡En sus marcas, listos, cuídense! ¡Corre, papi! ¡Corre, mami! Papá cerdito va al frente. ¡Deprisa, papi! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Peppa, deja de hablar y ¡corre! ¡Sigue lo que hemos! ¡Corre, linoa! Y la ganadora es... ¡Emilia Elefanta! ¡Corre! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Peppa. Hay más actividades. Y ahora, la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. Cuando diga listos, deben alar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. ¿No lo harán? Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuega! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Alen! ¡Vamos, niñas! ¡Alen! ¡Eso hago! Todos están halando tan fuerte que la cuerda se rompe. ¡Wow! Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno. Dos. Muy bien, papá. Ahora quiero que hagas cien flexiones. ¿Dijiste cien? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. Yo también ayudo. No, papi. Todavía tienes que hacer cien flexiones. Uno. Dos. Tres. Mamá cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá cerdito todavía hace las flexiones. Papi, va muy bien. Nueve. Diez. Sí. Once. Espero que no haga demasiadas. Doce. Voy a ver. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Papá cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Eh, está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. Ya sé. ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí. Y así podrás tomar aire fresco. Papá cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí. Gracias, Peppa. Ya lo sé. Adiós. Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. Los frenos no son muy resistentes. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío. ¡El señor Papa! ¡Papá cerdito! Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ¡ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡Nos salpicó a todos! Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Oh! Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. Emilia está usando su trompa. ¡Eso no es justo! Silencio, Peppa. Ella está de nuestro lado. Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emilia en nuestro equipo. No. Está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. Está bien. Los niños son un equipo grande. ¡Ah! Pero ¿contra quién jugaremos? Ah, bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! Podemos jugar contra los grandes. Pero somos grandes que nosotros. ¡Ah! Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador. ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! Y somos el equipo de los grandes. ¡Muy bien! Yo soy bueno en el críquet. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa Zoe la cebra. Zoe se lo pasa a Rich al conejo. Richard se lo pasa a Peppa y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! Ahora, abuelo, te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque. ¡Esto es la resbaladilla! ¡Wiii! Subes por la escalera y bajas por allá. ¡Wiii! ¡Nos formaremos y esperaremos nuestro turno! ¡Oh! ¡Wiii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa. Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño. ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Oh! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos. ¡Uy! Pero yo prefería la resbaladilla. Yo también la prefiero. ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Todos esperan su turno en la resbaladilla. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! No, eso no, Richard. Tienes que formarte de nuevo. Richard Liebre no quiere esperar tanto. ¡Nieee! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! No es tan fácil ser tan pequeño, ¿verdad, Richard? ¡Ja, ja, ja! Como Richard es muy pequeño, yo creo que no debería esperar. Si yo fuera tú, no cambiaría las reglas, abuelo cerdito. ¡Tonterías! Los niños grandes entienden, ¿no es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! Pero, abuelo, George es pequeño y está esperando su turno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! George también es muy pequeño, así que tampoco debe esperar. ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Ay, no! Richard y George son los únicos que se suben a la resbaladilla. ¡Abuelo! ¿Hasta cuándo subiremos nosotros? ¡Tranquila! ¡Yupi! No van a estar todo el día. ¡Ah! Ya me aburrí de esperar. Yo también. ¡Vamos a los columpios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué campana suena más fuerte? Mi bici no tiene campana. ¡Ah! Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta. Tres relojes son mejores que uno. Papá, por favor, ¿tienes una campana para bici? Claro. ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos. Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta. ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa. ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. Pero, ¿dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! Sí. Es de oro de plástico. ¡Guau! Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Es cierto! La camioneta de tu papá tiene de todo. ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listos, fuera! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡Bru, blu, 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 blu! ¡Ah! ¡Ah! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. ¡Pues no parece una selva! ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, abuelo conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¡A saltar todo el mundo! ¡A saltar todo el mundo! ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡El recreo terminó! ¡Señora Gacela! ¡Ya sabemos contar hasta diez! ¡Maravilloso! ¡Pero tenemos que jugar para hacerlo! ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más larga. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. Papi, llegaste muy temprano. ¡No se vaya! Puede jugar con nosotros. ¡Oh! Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Se ve cansado, papá cerdito! ¡Yo estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! Ah, mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce, doce! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Susy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? Hablas mucho. Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. ¡Mami, Susy dice que hablo mucho! Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí puedo! ¡No puedes! ¡Que sí puedo! ¡No puedes! ¡Te lo mostraré! ¡Ya no voy a hablar más! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Susy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Uy! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Susy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues ya no voy a hablar nunca más. Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañar! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? ¡Sí, abuela! ¡Te ayudo! ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! ¡Ahí hay una casa de muñecas! Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? ¡Yo no veo aquí ningún huevo! No haya ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Huevos tibios para todos. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. Papá Cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo. Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa. Tira todas estas cáscaras a la basura. ¡Está bien! Espera, Peppa. Las cáscaras no van en el cesto normal. Se tiran en ese cesto café. ¡Oh! ¡Banana! Muy bien, George. Es una cáscara de banana. Hay restos de cebolla, zanahorias y también cáscaras de otras frutas y verduras. A los abuelos les agradará esto. Entonces, ¿a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa. Son para el huerto del abuelo. Esto hace que crezcan las plantas. ¡Oh! Y podemos llevárselos después del almuerzo. ¡Oh, qué bien! Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti. ¡Oh! Cáscaras de verdura. ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Ay, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. Echo estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ah! ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Oh! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. ¿Abran bien la boca? ¡Eh! ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! ¡Eh! ¡No me gusta! ¡Sabe a flores! Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como. Una manzana todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós! Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! ¡Ajá! ¡Ajá! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Ah! ¡Poli tenía una muñeca! ¡Es Gran perro con Danny Perro! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Dani! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? ¡Papá! ¡La casa rodante sabe hablar! Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con sucio oveja. Hola, Susy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Papá cerdito trabaja en este edificio. ¡Llegamos! ¡Hurra! ¿Sí? Hola. Soy papá cerdito. Hola, papá cerdito. ¿Puedo presionar también el botón? Claro que sí, Peppa. ¿Sí? Soy yo. Hola, yo. Adelante. Mi oficina está en el último piso. Tenemos que subir por el ascensor. ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George. Presiona el botón de hasta arriba, George. El elevador lleva a Peppa, George y papá cerdito hasta el último piso. ¡Guau! Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá cerdito! ¡Hola, papá cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. Es un honor. Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? Claro, por supuesto que sí. Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Guau! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! Bob, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. Aquí tienes. A Peppa le agrada usar el sello. Me agrada el trabajo del señor Liebre. Sigamos con el recorrido. Señora Gacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien. Pero por favor, guarden algo de comida para el día. Sí, señora Gacela. El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. Vamos, autobús. Lo puedes lograr. Vamos, autobús. ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Guau! 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 A todos les gustan los días de picnic, a todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. Hola, señores patos. ¿Quieren un boca de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. Oh, amor. Pobre papá. ¡Deprisa, niños! Vamos a recoger todo esto. Pero, mami. Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios. Jugarán cuando esté todo recogido. Pero George hizo el desorden. ¿En serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? No. Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Estamos ganando! No, claro que no. ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! Ahora estos libros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios. Es el libro animado de George. ¡Este es un tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! ¡Oh! ¡Este es un brontosaurio! ¡Brontosaurio! ¡Sí! ¡Y este es un triceratops! ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. ¡Ah, ya está! Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces vámonos! ¡Y mí! Ahora nos vamos a reciclar las latas, botellas y papel. Ahora nos vamos a reciclar. Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá ya viene! ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. Ya veo. Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Oh, está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. Hola, mamá. Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Esto es divertido! Mami, ¿ya quieres entrar ahora? Con gusto. Cierra los ojos. Pero no los abres, mamá. Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. Mamá, mamá, abre tus regalos. ¿Podemos adivinar qué es? No tengo idea. Ábrelos y ve. ¡Es un hermoso vestido! Te ves muy hermosa, mami. Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. Gracias. A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. ¿Cómo vamos a ir por la comida? Papi va a tener que nadar hasta la tienda. El abuelo ha llegado en su barco. ¡Tierra a la vista! ¡Es un gran día para zarpar! Ah, sí. ¡Vamos de compras! ¿Necesitan algo? Sí, por favor. ¿Pueden traer tomates y un poco de espagueti? ¡Tomates y espagueti! El loro Lucas repite todo lo que dicen. Lucas puede hacer la lista de compras. ¿Quién es el loro listo? ¡Ah! ¿Quién es el loro listo? ¿Podemos acompañarlos? ¡Todos a bordo! Miren, ahí está la casa de Susy. Vamos a ir de compras. ¿Se te ofrece alguna cosa? ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? Sí, comida para la cena. ¡Chocolates, por favor! ¡Ah, chocolate! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! Le estoy ayudando a mi abuelo. ¡Estamos rescatando a la gente! ¡Gran clima para eso! ¿Necesitan algo de la tienda? Ah, ¿podrías traer el periódico? ¡Y una historieta! ¡Periódico! ¡Historieta! Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah, es un submarino! ¡Corran a sus puestos! ¡Amigos, a la vista! Es el abuelo Conejo en su submarino. ¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! Hay historias que les podría contar. ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, papi! ¡Salta el bote! ¡Ay, no! Papá Cerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! ¡Papá dice que apagues el motor! ¿Estás bien, Papá Cerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, Papá Capitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! Voy a estacionar el bote. Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. Te mostraré. Abuelo Cerdito va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! No fue mi intención hacer esto. ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! Te podrás divertir mucho al repararlo. Eso es cierto. A mí me fascina reparar cosas. ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh, por supuesto que sí, Peppa! ¡Feliz cumpleaños, papá Cerdito! ¡Gracias a todos! ¡Cuántas velas! Es porque tú ya eres muy, muy grande, papi. ¡Debes apagar todas las velas de un soplido! Lo intentaré. ¡Hurra! Y aquí está tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! ¡Me las voy a probar! Peppa, George y mamá Cerdita usan sus botas. Papá Cerdito usa sus botas de cumpleaños. Papá Cerdito encontró un charco pequeño. Veamos si estas botas sirven. El charco es pequeño para papá Cerdito. Lo que necesito es un charco grande. ¿Por qué no lo intentas aquí, papá Cerdito? ¿Qué es esto? ¡Es tu sorpresa especial de cumpleaños! ¿Qué están tramando? ¡Un gran charco de lodo! ¡Fantástico! Mis botas de cumpleaños sirven perfecto. ¿Les gustaría meterse a mi charco de lodo de cumpleaños? A papá Cerdito le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá Cerdita. ¿Oh, no? No. Hoy es jueves. Papá Cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, qué suerte tienes. Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá, oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá, oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Atención, niños! El día de hoy jugaremos a las compras. ¡Oh! ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser las encargadas. Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá Cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. Adiós. Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. Está sonando el teléfono. ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá Cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá Cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá Cerdita! ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! Parece que alguien comió bastante bien. Sí, ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor Dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Saullo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí, tiene cinco velocidades, doble tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. A Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Charcos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Charcos! ¡Oh! 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 No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puede salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la bella durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada bella durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. ¡Llega Susy o bella! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la bella durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! Sí, hay que talar el árbol. ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay, ay! Oh, creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. Ya podemos talar el árbol. No, tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora coneja en su helicóptero de rescate. Hola a todos. Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático, que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. Gracias por salvarnos también. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí, mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno, ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! Titu se fue a dormir todo el invierno. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete y activa選 unless de una granoperation no te suscribirte!